Todos los caminos me conducen al monumental Y mi vida no es la misma sin verte jugar Esta hinchada que te sigue nunca va a parar En las gradas y en la vida nunca va a faltar El dolor de mi garganta solo es temporal Todo sea por mi barce y su carnaval Desde el norte y la sur te vamos a alentar Pongan huevos que en la vuelta la vamos a dar Tú estás y yo estaré Y todo el mundo estará de pie Y sin pensar en más No pares tú de gritar Y dolor, ¿cómo te explico cuando te amo yo? Que a donde vayas siempre ayer estoy yo Te doy mi vida y mi corazón Y dolor Con una hinchada que siempre prendió Que los colores jamás los dejó Y en tanto tiempo nunca abandonó No imagino este mundo sin tenerte a ti Me devuelves la alegría de poder vivir Cada paso y cada gol yo puedo revivir Eres todo lo que el hombre pudo a Dios pedir Desde el cielo o las gradas te voy a cantar Cada verso de mi alma te va a empujar Dale barce que esta noche vamos a ganar Y hasta desde el espacio te verán brillar Tú estás y yo estaré Y todo el mundo estará de pie Y sin pensar en más No pares tú de gritar Y dolor, ¿cómo te explico cuando te amo yo? Que a donde vayas siempre ayer estoy yo Te doy mi vida y mi corazón Y dolor, con una hinchada que siempre prendió Que los colores jamás los dejó Y en tanto tiempo nunca abandonó Y dolor, ¿cómo te explico cuando te amo yo? Que a donde vayas siempre ayer estoy yo Te doy mi vida y mi corazón Y dolor, con una hinchada que siempre prendió Que los colores jamás los dejó Y en tanto tiempo nunca abandonó Y dolor, con una hinchada que siempre prendió Y dolor, con una hinchada que siempre prendió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!